¡Vamos, porque acá hay algo que larga olor a bosta! Estoy muy orgulloso de vos, hijo. Ahora sí que se va a hacer justicia. A partir de hoy ninguna mujer me va a pasar por arriba. Ni siquiera mi propia madre, vas a ver. Muy bien, muy bien, Pablo. Me parece perfecto. Vos sos un bustamante, así que ningún hombre, ninguna mujer, nadie te tiene que pasar por encima. ¿O cómo te crees que yo gané las elecciones? Haciéndome respetar, qué joder. Tenés razón. Tenés razón, papá. Yo tengo que aprender mucho más de vos. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza? ¿Qué te pasó de golpe que pensás así? Porque hace un tiempo todo lo que yo te decía te parecía un disparate, un delirio de este viejo loco. Y ahora... Y ahora me di cuenta de que estaba equivocado. Papá, estoy dispuesto a llevar el apellido como corresponde. Y quiero que cuentes conmigo para lo que sea. ¡Pablo! ¡Eh! ¡Pablo, pará! ¡Tierro, pará un poco! Te vamos a quedarte una primicia. ¿Qué pasa? ¡Vuelve, R, güey! Ah, pon una linda cara, emocionate algo. Solo falta que te pongas bien con nosotros para poder ensayar. ¡Ey, nene! ¿Qué pasa que ponen esa cara? ¿No tenés ganas de volver a cantar con nosotros? ¿Nos vas a cortar la posibilidad que tenemos por un caprichito estúpido tuyo? Sí. ¡No! 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 ¡No!